Gracias Montilla, buenas noches. El nacional haitiano Jaycee Alexi, encontrado ahogado y con signos de violencia en el municipio de Gaspar Hernández, en la provincia de Espaillat, fue catalogado por vecinos como la zozobra de sector. En otra información, por la gran sequía que afecta a Moca y zonas aledañas, Industria Maciel puso a disposición de la población un camión cisterna que será coordinado por la Unión de Juntas de Vecinos de Moca para distribuir agua potable a barrios y comunidades. A mí, porque una vez más podemos contribuir con los más necesitados de nuestro pueblo de Moca a través de nuestra empresa, Industria Maciel. Nos sentimos hoy orgullosos y orgullosas de que podamos recibir este camión para mitigar la sed, la sed del agua que necesita parte del pueblo de Moca. Hasta el momento es la información que manejo desde Espaillat. Ahora damos paso a nuestro compañero Javier Sosa, a la provincia María Trinidad Sánchez. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.